Tomar decisiones difíciles en la vida es una de las cosas que nos pueden marcar como personas y definir nuestro futuro. Hey brothers, ¿cómo están? Yo soy Chuck Ross y esto es un nuevo episodio en donde les quiero compartir una anécdota de vida. Yo soy ingeniero de profesión y dejé la ingeniería y la estabilidad económica que me brindaba trabajar en una industria a perseguir mis sueños y dedicarme a lo que me hace feliz. Solo déjenme decirles, brothers, que no vale la pena estar en un lugar donde no eres feliz. No importa cuál sea el riesgo, siempre va a ser más importante tomar la decisión de buscar nuestra felicidad. Por eso quise dedicar este video a compartirles este sentimiento, que si tú estás en esa situación, decídete por ser feliz. No por lo económico, no por lo que van a decir, no por lo que vas a perder o por cosas así. Decídete siempre por ser feliz. Déjenme decirles, yo no podía estar encerrado en una industria, en un lugar, en un espacio, en donde no me sentía yo, por más que tuviera muchas estabilidades y muchos beneficios, yo no me sentía completo, yo no me sentía Chuck Ross. Por eso tomé esa decisión. Al momento yo siempre quise ser artista, siempre quise tomar fotografías, video, dedicarme a esta parte de freelance. En ese momento en el que yo tomo mi primera cámara, fue antes de tomar la decisión de dejar la industria. Tomo mi primera cámara y empiezo a hacer mis primeros trabajos y proyectos. A pesar de que llevaba la misma rutina del trabajo y todo, el sentirte libre con lo que tú tienes en tus manos y que es lo que te apasiona y que te define a ti, fue uno de los momentos en los que, al momento de tomar la primera fotografía y empezar a trabajar y aprender de personas que tenían muchísima experiencia, me hizo decir ya no más. Y decidí salir y dejar todo eso y no fue fácil, porque realmente muchísimas personas me dijeron no, te vas a morir de hambre, te va a ir súper mal, lo peor que a ustedes se les ocurra, eso me dijeron. Pero yo sabía que no, porque yo iba a ser feliz y yo estaba persiguiendo una meta y mi meta era decidir ser feliz, buscar la felicidad en lo que hago y en lo que soy, como persona. Por eso quería hacer este video, brothers, compartirles este sentimiento, que si tú estás en esa situación, siempre decidas ser feliz. Gracias. 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 Gracias.